...imagen que apareció en Portugal, donde muchos dijeron, bueno... Saquen los bidones. Claro, saquen los bidones. Saquen los bidones y empecemos a apuntar. Saquen las cantimfloras. Las cantimfloras, señores. Claro. Imagínense que ustedes están, por ejemplo, tomándose un matecito. No, no, no. Si tomara mate, ¿no? Pero digo, abrís la ventana y ves que corre un río de esta manera de vino tinto, literal. Río de vino. Atento cuello. Una sangría gigante. Un río de vino que inundó todas las calles de Portugal. Obviamente que se plagaron las redes con estas imágenes y estos videos. ¿Por qué? Porque se rompió una bodega, una destilería, una destilería levira, así se llama, en la región centro de Portugal, en donde, bueno, millones de litros de vino corrieron por las calles. Dos tanques creo que eran, ¿no? Dos tanques. Por supuesto que sí, empezaron a, para que no sea una emergencia sanitaria, empezaron los bomberos de la zona a tratar de poner, de alguna manera, contenciones para que eso no vaya al río. Porque hubiera sido un desastre medioambiental. Temían que se diera un embotellamiento. Dos, claro, embotellamiento. Bien, Néstor, pero estuviste muy bien ahí. Está bien. Dos más dos. No, 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 no. Si de tanto en tanto uno. Sí, sí, sí. Claro, demuestra que está vivo. Después de mucho tiempo estar con la vaca, te vas contagiando. Estás con la vaca, chocó en la vaca. Sí, te vas contagiando. Estás contagiando. Estás contagiando con nosotros, claro. En un momento se te iba a... Fue así. Dos comas dos millones de litros inundaron las calles. Dos comas dos millones de litros. Obviamente que la respuesta de los bomberos fue muy rápida y también la respuesta por parte de los dueños de esta destilería que dijeron... Chupetean un poco. ...de todo lo que ocurrió porque mucho de ese vino ingresó a las casas y dañó muebles, dañó... Imagínate que esa bajada en muchas casas es circundante. El olor a vino. Es más, yo creo que muchos por el olor nomás quedaron medio asustados. Se duro vuelve a la comunidad económica de Europa. A ver, fue un problema. Lo tomamos con gracia porque evidentemente... Llama muchísimo la atención. No hubo ninguna víctima. No hubo víctimas, no. Solamente hubo daños materiales. Por eso la empresa dijo que se iba a hacer absolutamente cargo de todo. Fue la rotura de dos tanques que provocaron... Bueno, obviamente... ...de las pérdidas millonarias. Sí, sí, claro. Mirarse con un salvavidas de ahí. Mirá. Mirá. Con un salvavidas y un garrito. Bueno. No tengo un río de vino.